Miren, a propósito de las elecciones presidenciales, Lázaro Cárdenas del Río, 98% de la votación, bueno, es que también se servían con la cuchara grande, con todo cariño y respeto a la larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río. Voy a darles dos datos importantes. Lázaro Cárdenas, 98%, Miguel Ávila Camacho, que hay quien dice que perdió frente a Enríquez Guzmán, creo que él fue el que fue su adversario, 93% de la votación, Miguel Alemán, 77%, Adolfo Ruiz Cortines, 74%, Adolfo López Mateos o fue con Adolfo Ruiz Cortines, creo que Miguel Enríquez, el general, fue con Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, 89%, con Ávila Camacho era Juan Andreu Almazán, con Ávila Camacho que le hizo campaña fuerte, surgió también de la revolución, un general de derecha, Juan Andreu Almazán, se quejó de fraude, ahí la Camacho aparece con el 93% de la votación, y Ruiz Cortines decía, se hizo llamar presidente legítimo, Adolfo López Mateos, 89%, Gustavo Díaz Ordaz, 87%, Luis Echeverría después de la masacre, el 12 de octubre, 84%, y de la exigencia de democracia, se imponía, la gente decía, ¿para qué voy a votar si hace que va a ganar el PRI? Ese era el partido de Estado, no lo que están diciendo ahora, el partido organizaba las elecciones y él mismo las calificaba, era juez y parte, José López Portillo, candidato único a la presidencia, no tuvo rival, Valentín Campas Salazar, pero no tenía registro del Partido Comunista, 93%, Miguel de la Madrid, 68%, y luego ya el PRI en declive, cada vez con un fraude majadero que hicieron en 88%, Carlos Salinas 50%, Sevillo a pesar de que hubo un repunte del PRI por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, 48%, Vicente Fox 42%, y decidían todo como si fueran mayoría, ya una minoría, y hoy dicen, solo tuvo 36 millones el 60% de la votación, no votó el 40% de la gente, votó la otra parte, la mayoría no votaron por ella, o sea, son unos cretinos, son unos miserables, dentro de ellos esta legisladora que estaba comentando, estaba diciendo eso, ahí está la versión oceanográfica, Felipe Calderón no ganó, se le reconoció el 35%, con el 35% gobernó el país, habiendo hecho fraude electoral, oficialmente, Peña 38%, compañero presidente, mayoría absoluta, 53%, Claudia Sheen Bompardo, mayoría absoluta, 59.7%, casi 60%, o sea, y sobre la depreciación del peso, ayer di unos datos, pero siempre hay mediciones, siempre hay mediciones al respecto, y el gobierno de la república presentó, Miguel de la Madrid Hurtado tuvo una depreciación de 4.462%, ¿cómo? 4.462%, Miguel de la Madrid, 4.462% de depreciación, Carlos Harinas, 47.6%, Ernesto Zedillo, 187.6%, Fox, 21% de depreciación, o sea, es negativa todos, menos 21, menos 187, el usurpador de Calderón, 26.8% de depreciación, o de devaluación, si le quieren decir así, Peña 56.5, compañero presidente, lleva 8.8% de apreciación, o sea, de mejoría, la depreciación siempre ha existido, pues es la primera vez que no se devalúa la moneda, con el gobierno, el compañero presidente. bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción, es un maestro para el debate y un morador sin comparación.